No, hombre, si no le toman en otro Si aquí volvieras, si aquí es un teléfono colgado ahí O sea, es que ya andan bien activados Ay, estamos vergonas así, va Pero vamos a ver, nos está transmitiendo todavía esto Agarralo ahí ¿Quién es? 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 ¿Quién es aquí? Robert DJ, Queen DJ Oscar DJ ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Has conectado? Conectate, conectate Compartilo, dale like, me gusta, compartilo Saludos para DJ Tufordi Saludos para mi sportillo Bienvenido ¿Qué opina todo el territorio? Saludos para Manu DJ Una sensación diferente Un corazón de bello Con todo Saludos para todos los que ya están conectados El poder de la música Está aquí Es como ver la química La química Vamos con Tala 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 Saludos para todos los que están ahí conectados Dale like, me gusta, compartilo Contale, chambriamos Compartilo, compartilo Dale like, me gusta, compartilo Para que todos lo vean Disco móvil aquí, Mijay ¡Vivo! Vamos Bueno, buenas noches, venida gente de la Sula Comenzamos Comenzamos en la primera fiesta Y este invitado a los que nos escuchan en estos momentos La invitación super exclusiva Para que se vayan preparando Se vayan acercando a la primera pasada super gay Y esta tremenda elección y coronación de la reina Que está en la fiesta de verano Así que la conecta a este Invitación super especial para todo lo que nos escucha Y pueden tener que saber que no prepararse Y ha pasado asunto el ritmo esta noche en la Sula La entrada de la mano de dos horas que se enteran Vamos a tener que se la redenta elección y coronación de la reina No se lo puede perder Por ningún motivo se lo puede tener en casa Esta noche en la Sula Abrienta el exclusivo al 100% Todos invitados Es que somos calle Mandutiche O como quieres que le diga Un saludo muy especial para Mandutiche Que se hayan conectados con todos los poderes Saludos para todos los colegas DJ que están ahí conectados Tremenda calle Y es el servidor DJ Chávez En vivo Bueno, lo tenemos que empezar a la vez Tendremos dos horas En la entrada general Vamos, no van a aparecer Estamos preparando toda la playa a las Sulas Y todos los recuerdos que Están dispuestos venidos a pasarnos un parque esta noche Esta noche Esta noche de la elección y coronación Ya sabe usted La, 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 la Así que sale la piel que Vamos comenzando Así que salen a la piel que Vamos comenzando Y solo con que todas las Sulas Están preparados para asistir esta noche Vamos, no van a aparecer Vamos, no van a aparecer Ya está listo Domingo Está conectado a la 2G3 La Química Es el 2G3 de las luces Saludos para Freddy Gutiérrez ¡Tengan el 1G3 de las luces ¡Vamos! ¡Vamos! Tenga sentida marcha en la primera Las Sulas Discomóvil La Química ¡Vamos! 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 le pedís a la química. Tres DJs. Cuatro. Cuatro DJs. Vamos a Jano para que Gonzala pase bien. Esa noche tenemos la elección y coronación de la reina de las piezas patronales de las cunas. Por todos, Freddy Gutiérrez. Saluditos especiales. Ricos, vamos a salteras esta noche. Y de nuevo, esa energía positiva que vamos a tener. Y de nuevo, vamos a compartir esos ritmos como movimiento al 100% de la chica y de esa noche. ¡Viva! ¡Ja, ja! ¡Saludos, Freddy! ¡Gracias a los colores! ¡Usted es grande también! ¡Viva! ¡Roder DJ! ¡Sli DJ! ¡Oscar DJ! ¡Vamos a tener mucha belleza! Como que dice ese testigo a esa tremenda elección y coronación y de nuevo vamos al títulos de la fiesta y se przygotivamente van a tener que estar ya bonita la invitación de la clase la de su mía preso ¡Viva! ¡Viva! ¡ionen las cunas! ¡Lenamos todos los proyectos en este lugar general y nos vemos que existió el ambiente económico que le esperamos y esta noche super exclusiva con luna de la típica Todo listo y preparado para asistir esta noche en primera es eso es eso soy el año Sonoyer esta noche exclusiva ¡Viva! ¡Viva! ¡No hay dos tipos de mujeres que nacen así de gente de la pasada sobre el disco! ¡Dos dólares! ¡Vamos luego a la mano de ser! ¡A bailar ser hecho! 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 ¡Oh, ya sabes! ¡Gracias! Estamos ahí con todos los poderes desde Las Tunas ¡Ply a Las Tunas! Hay la invitación para el 15 de este mes, o sea el próximo sábado de gloria vamos para el tamarindo vamos a estar compartiendo con Grupo Melao, así que no te lo vayas a perder sábado de gloria, ¡Tamarindos! ¡Viva! Así vamos siguiendo ese calorcito en Playa Las Tunas con esta pieza así preparada para que todas Las Tunas y todos esos amigos que están vacacionando esta noche no se me vayan a quedar en fuerza por mi grupo activo ¡Hey! ¡Saludos para DJ Brian Henry! ¡Ven aquí del bar, papá! ¡La playa! ¡Hoy por la noche! ¡Tremendo energía! ¡Déjese venir dos horas en entrada! La disco móvil que te va a poner todo ese y todo ese movimiento se llama la disco móvil la típica ¡Dos horas en entrada! ¡Vamos a la luz! ¡Saludos para DJ 240! ¡Saludos para DJ Henry! ¡Saludos para DJ Brian Henry! totalmente vivo ahí ¡Saludos para Silvia Reyes ahí en El Despertar de la Muñeca escuche el programa de radio está súper, súper El Despertar de la Muñeca se lo recomiendo mucho ¡Los padres! ¡Los padres por los poderes! porque esa noche totalmente en vivo la química son 4.000 que está bajando para un ser ¡Venga, usé a día Así que no te lo puedes perder, pasa adelante, vení, dos dólares, entrada general. Así que ponete la fila porque hoy cuatro mil pesamos loco para usted. ¡No me dices, Oscar Dice, me dices! ¡Viva! ¡Viva! Con todos los poderes, Freddy, gracias, bendiciones, viejito. Ya sabe usted, brother, ante todo la humildad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con esto, señores, vamos a estar en el Samarito. Así que no te lo vayas a perder! ¡Quince! Sábado de Gloria. ¡Gracias! 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 Próximamente, la manada de lobos de la Ciudad de la Unión a rodar. La manada de lobos de la Ciudad de la Unión a rodar. La manada de lobos de la Ciudad de la Unión a rodar. La manada de lobos de la Ciudad de la Unión a rodar. La manada de lobos de la Ciudad de la Unión a rodar. La manada de lobos de la Ciudad de la Unión a rodar. La manada de lobos de la Ciudad de la Unión a rodar. La manada de lobos de la Ciudad de la Unión a rodar. La manada de lobos de la Ciudad de la Unión a rodar. La manada de lobos de la Unión a rodar. La manada de lobos de la Ciudad de la Unión a rodar. La manada de lobos de la Ciudad de la Unión a rodar. La manada de lobos de la Ciudad de la Unión a rodar. La manada de lobos de la Ciudad de la Unión a rodar. La manada de lobos de la Ciudad de la Unión a rodar. La manada de lobos de la Unión a rodar. La familiar de lobos de la Unión a rodar. La manada de 건�er. La manada de lobos de la Unión a rodar. Y le voy a dedicar, que soy un marco de hombre. Y le voy a dedicar, que soy un marco de hombre. La voy a hacer feliz, la voy a hacer feliz, la voy a hacer feliz. Y el segundo se rompe el dinero con trance. Y el segundo se rompe el dinero con trance. Y el segundo se rompe el dinero con trance. Y el segundo se rompe el dinero con trance. Adelante del tema, que se llama La Cañada, La Cañada 1. El 21 vamos para La Cañada. De verdad. ¡Sí! El 21 vamos a estar en La Cañada. Saludos para Yarden y Reyes. Posiblemente la química es su pieza rosa. Yare. Zero cuatro número de 100, pero quién es su pieza rosa. El último que se rompe el dinero con trance. Y el segundo. Absibe el dinero. fertilizar de Londres natural. El primer bloquecito de la cumbia. Vamos a mantener el sabor y movimiento al centro de la mesa. A disfrutar la noche y a mover la cumbia. Se han dicho, es dura. Vamos a pasar la caja en el fútbol. A eso todo va a lejos. A ver si estamos preparando la pista de baile. Y comienza a poner el estilo y movimiento de otra vez la elección y con la nación de la regla. Desde el tan cualito vamos a pasar el evento recién ven y llegando. No hemos empatido nada. Lo primero con lo que sí todos decimos es el sabor y energía. El cimiento para uno y la gente que nos acompañe de la altura. Bienvenidos. Díganse el sabor de la cumbia. Para que sienta el sabor. Es que va a llover. Apenas vamos comenzando 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 Apenas vamos Apenas vamos comenzando Apenas vamos 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 Apenas vamos